...siempre dicen presente en el escenario de Jonyán. ¡Adelante! Mil gracias, Bambán. Y me siento tan sumamente complacida en esta noche de darle la bienvenida a esta maravillosa invitada. ¿Por qué? Porque como plataforma comunicacional siempre hemos abogado por la inclusión. Siempre hemos salido en defensa de aquellas personas que tienen habilidades diferentes o algún tipo de discapacidades que tienen todo el derecho del mundo de vivir en igualdad, de estar absolutamente incluidos, de contar con facilidades que le permitan no estar al menos por esas circunstancias. Me da mucho gusto darle la bienvenida en esta noche a quien es una activista en defensa de las personas con discapacidad. Ella trabaja actualmente en el ayuntamiento del Distrito Nacional. Juega basquetbol. Sí, señora, porque esto es una guerrera. Esto es mujer y medio. Aparte de que estoy hablando de una mujer extraordinariamente bella. Tú eres preciosa, mi amor. Te lo tienen que haber dicho un montón de veces. Patricia Ramírez Coco con nosotros. ¡Venga! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Que sí! Para mi amor, yo siempre saludo así. Y todo el mundo me lo pregunta. ¿Tú manejas el lenguaje de señas? No, no manejo el lenguaje de señas, pero ya quiero aprender. Estoy ahora mismo como co-anfitriona en el primer podcast inclusivo, donde también va a haber una persona sorda que también va a estar con nosotros, algo nunca visto. Normalmente una persona sorda no va a estar comunicando en un podcast o en la televisión. Y por primera vez se va a incluir a una persona sorda, se llama Priscila, y ya con ella ya tengo que aprender algunas palabritas para poder tener una comunicación. Y sí, realmente quiero aprender. Yo quiero que compartamos tu historia. ¿Sabes por qué? Porque yo digo que la vida siempre te pone en dos caminos. Ante circunstancias determinadas que te toca vivir, eliges rendirte a tirar la toalla o eliges la vida. Y vamos adelante y yo puedo y esa carrera maravillosa que es la de luchar a favor de nosotros mismos cada día. Y ese ha sido tu caso. Por eso quiero, cariño, que compartamos un poco tu historia. Bueno, yo soy una persona con discapacidad física, lección medular. A los siete años en la escuela me dieron un golpe y dejé de caminar porque me salió un tumor. Yo antes caminaba y las personas ni se creían que yo estaba con una condición física. Mucha gente fueron a mi casa para poder verlo con sus ojos porque no había una persona más activa en ese barrio que yo. Desde entonces, bueno, mi familia me apoyó bastante. ¿De dónde eres? Yo soy de Villamella, Santo Domingo Norte. Sí, yo he sido por ahí y mi familia... Cuando quieran me invitan como un chicharoncito. Ay, sí, ya lo hacemos a traer el pato de atrás. Dios me ha bendecido con una maravillosa familia que me ha apoyado inmensamente. Tengo unos abuelos y unos padres, unos tíos increíbles. Y como niña con discapacidad, realmente cuando tú no tienes el apoyo familiar, se dificulta tu poder estudiar y también poder trabajar. Entonces, al principio de todo esto que yo estaba viviendo, ellos fueron el pilar realmente. Pero cuando te salió el tumor, ¿fuiste operada? Sí, bueno, fue un tema porque cuando me salió el tumor, tuve mala práctica médica porque los médicos pensaban que era una enfermedad, Lilian Barret. Yo tuve tres días en el hospital y le dieron a mi familia que yo iba a morir y me pusieron un medicamento que mi cuerpo ni siquiera lo llevaba. Yo tenía siete años. Ay, Dios mío. Entonces, por una persona que trabajaba con mi abuela, mi abuela de parte de padre, pues me mandaron un doctor de esa familia. Eran personas pudientes y el doctor dedujo que yo no tenía esa enfermedad. Luego me mandaron a hacer una resonancia magnética que fue lo primero que debieron mandarme a hacer en este momento. Entonces, ahí se vio el tumor. Me sacaron el tumor en el aerocondreras y ya la condición, ya yo no caminaba y esas lecciones en la médula espinal son irreversibles. Es decir, que yo voy a quedarme en una silla de ruedas durante toda la vida. Ahora bien, si papá Dios en el cielo me quiere hacer el milagro, pues lo aceptamos, pero no es algo que realmente me moleste. Y aprendí a vivir con eso y estoy muy feliz. ¿Qué pasa por la mente, por el corazón de una niña de siete años? No voy a poder ya montar bicicleta. Y ver a los otros niños que caminando, que brincando y demás. Y no tenías como la conciencia con siete años de tomar la decisión de hacer todo lo que has hecho, mi amor. Y a la tanta gente que has ayudado con tu ejemplo y con tus acciones. ¿Cuándo fue ese momento, aparte de la ayuda de tu familia, en que tú, Patricia, dijo, vamos, opto por la vida. Ella me lo va a responder. Cuando regresemos, me siento sumamente honrada de contar con tu compañía. Eres un grande ejemplo de vida y de motivación para todo el que nos está viendo. ¿Qué te hizo tomar la decisión de a por la vida, a por todos mis sueños y mis ilusiones cuando esto te pasó siendo apenas una niña? Bueno, yo tenía mucho miedo de que en algún momento ya mis padres no están y mis abuelos tienen que ser una carga. En este ejemplo, yo soy la hermana mayor, pero yo tengo una hermana más pequeña que yo. Tener que en un futuro ser una carga para mi hermana o para mis hermanos o para mis primas. Entonces, me ve ahí en mi habitación como que, wow, voy a tener que toda la vida depender de una persona para que me dé de comer, para tener que pagar el lugar donde vive. Entonces, yo vi que yo tenía toda la vida en mis brazos y deduje que yo puedo trabajar y puedo ganar mi propio dinero. También puedo tener una familia, tener un esposo, que fueron informaciones que lamentablemente tengo que investigar yo por mi cuenta porque en este país realmente esos tipos de situaciones no se ven y yo tengo que chocarme a diario con comentarios como en serio tú puedes pensar tú vives sola, tú trabajas, cómo tú puedes limpiar tu casa, en serio, tú te puedes casar. ¿Te discriminaron alguna vez, cariño? Sí, claro, yo he sufrido discriminación en búsqueda de empleo, también desde que dejé de caminar sufrí de discriminación porque no me querían de nuevo en la misma escuela que yo estaba. ¿Qué dices? Sí, también discriminación y las actitudes de las personas. Hoy mismo sufro una discriminación cuando iba a tomar el Uber y desde que llegué el Uber me dice y la silla va. Eso es una discriminación. ¿Cómo voy a dejar mi silla de ruedas? Entonces son situaciones que las personas con discapacidad viven a diario porque las personas aquí de República Dominicana, sí, los dominicanos son personas muy buenas realmente y donde quiera que yo llego siempre me ayudan pero hay comentarios que realmente hacen sentir mal a la persona que hieren y por eso hay muchas personas con discapacidad trancadas en su casa que no les gusta salir porque no les gusta enfrentarse a eso. ¿Qué no puede ser? Mírenla. Mírenla. A ver, estudiaste. Terminé mi carrera. ¿Es verdad que estudiaste, cariño? Yo estudié Derecho en la Universidad del Caribe. ¿Somos colegas? Sí, somos colegas. ¡Ay! La abogada más preciosa que hay en este país que consta en acta. Entonces comenzaste a trabajar en el ayuntamiento. ¿Fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo no, mi primer trabajo fue en una ARS. Estuve trabajando ahí durante tres años. Obtuve ese trabajo por una fundación y fue un buen trabajo pero fue mi primer trabajo. Todo el lugar fue bastante accesible. El trato de mis compañeros era uno más. Dime el nombre de la ARS porque merece un reconocimiento. Máfres Salud va a ARS. Bueno, ya va y ven el aplauso muy grande y el reconocimiento también por esas actitudes inclusivas. Yo salí de Máfres y renuncié porque ya me hubieran ofertado ese trabajo que era un trabajo que era en el primer departamento de inclusión y era un trabajo que a mí me apasionaba mucho porque desde la alcaldía es mucho lo que uno puede hacer por la comunidad. Sí, es el departamento de inclusión de la alcaldía. Yo estoy trabajando como oficial está María Vale que es la encargada la coordinadora entonces ya estoy tengo un equipo que todos somos personas con discapacidad dirigiendo un departamento que es el de Bacer. Bravo, 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 bravo qué maravilla qué logros han tenido cariño al frente de ese departamento Bueno, estamos trabajando mucho con la accesibilidad en el Distrito Nacional ahora mismo estamos identificando luego de la inundación que hubo el 4 de noviembre que fue una gran inundación estamos identificando cuáles son esos alberques que son accesibles para las personas con discapacidad también identificando cuánto ahora hicimos un pequeño censo primero con Cristo Rey para identificar la persona con discapacidad que están allá porque realmente hay mucho que trabajar se está trabajando el paso porque a veces no encontramos con todos los recursos que se necesitan pero definitivamente se están creando políticas para poder garantizar primero un acceso a una educación trabajo y la movilidad sostenible aquí en el Distrito Nacional que es lo favorable Pero forma parte de una fundación si mal no escuché Yo no bueno yo soy la fundación de las guerreras es un equipo de baloncesto y soy parte de ese equipo que fue el primer equipo femenino de chicas jugando baloncesto porque ya hay varios equipos masculinos pero por qué se paga en competencia yo no he podido viajar todavía pero si ya las chicas creo que viajaron a Puerto Rico pero hasta ahora sí que hemos haciendo competencias acá y seguimos visibilizando y también identificando mujeres con discapacidad que también a través de esa fundación se gestionan empleos cursos técnicos para que puedan prepararse ¿no es cierto? ¿eh? tú muy activa en las redes yo tengo mi canal de YouTube a ver si nos dices para que te sigamos si se llama Zona Inclusiva mi canal de YouTube hace mucho que lo cree ahí yo estoy tratando temas de discapacidad y temas de vida cotidiana donde la persona con discapacidad lo que no se habla los mitos lo que la persona con discapacidad tiene miedo de hablar lo estoy hablando ahí y también estoy invitando a personas con discapacidad a cada una de las entrevistas que estoy haciendo para que las personas puedan visibilizarnos porque aquí es colega por partida doble es abogada y también comunicadora si realmente mi sueño era si mi sueño era ser comunicadora pero cuando decidí cuando iba a ser la universidad ahí va a través de YouTube venga si yo estoy trabajando en ello y también voy a comenzar voy a estudiar voy a hacer un máster en comunicación pero yo sufri de discriminación hasta la carrera que yo iba a elegir porque a mí me dijeron cómo tú vas a estudiar comunicación si aquí tú nunca vas a conseguir un trabajo en silla de ruedas yo tenía que pensar en el trabajo mira cómo se está comunicando y yo me quedo y en ese momento yo era una persona muy joven una niña muy joven y en ese momento me tranqué pero tuve la oportunidad de a una persona con discapacidad que comenzó a estudiar se me acercó a mí y me dijo mira yo quiero estudiar tal carrera pero me están diciendo que no por mi discapacidad eso es mentira esto de lo que tú quieres es lo que te apasiona después de ella para acá vemos que el trabajo te consigue que bella lo que te da feliz esto es Patricia me ha encantado mi amor quiero que sepas que esta plataforma está a tu disposición como activista que eres abogando por los derechos de las personas con discapacidad te felicito por ese trabajo que haces a favor de la inclusión Carolina mi amor desde aquí un beso muy grande que bueno que ya se está creado como un departamento y te ganaste el premio con esta criatura formando parte de ese mismo departamento te deseo lo mejor del mundo tú no tienes que cortar ninguno de tus sueños tú eres un ser humano maravilloso eres un ser de luz mi amor y lo que te propones mira todo lo que te has propuesto hasta ahora lo vas lo vas a alcanzar y lo que falta de aquí hasta el infinito y más allá toma Patricia mi amor gracias un abrazo grande gracias por acompañarnos y hemos querido compartir este mensaje para que veas que si te lo propones se puede no se rinda nunca hey a flor de piel continúan fluyendo las emociones al regreso ya volvemos gracias gracias